El Partido del Trabajo regresó a los trabajos de las comisiones al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, manifestó el presidente de este organismo, Juan Enrique Cato Rodríguez. Efectivamente, ya se les ha estado invitando a las sesiones del Consejo General, comentarles que no hemos recibido la notificación oficial de parte del Instituto Nacional Electoral, pero bueno, para no vulnerar los derechos de este Instituto Político ya se les está invitando a las sesiones del Consejo. Sí, efectivamente, pues tienen todos sus prerrogativos y sus derechos a salvo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, únicamente estamos esperando la notificación ya de manera oficial. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!